¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Asael Fernández Alcántara. Bueno, soy de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente soy el moderador, el chair del foro latinoamericano de IPv6, el FLIP6, de la lista del grupo de trabajo de IPv6 en LACNIC, que es LACTF arroba LACNIC punto net Bueno, obviamente todo relacionado a IPv6, por ejemplo, algunos temas fueron el que se mencionó de la red 5G, redes definidas por software o SDN, lo de NFV, que es virtualización de las funciones de red también, y la relación, bueno, cómo se puede hacer redes de ese tipo con IPv6. Y también, un dato interesante, bueno, comparado con otras tecnologías, se mencionó el despliegue de IPv6, que ya hay buenos porcentajes, ha habido crecimientos en todo el mundo. Precisamente que, a pesar de que ya hay un buen porcentaje de tráfico, por ejemplo, a nivel mundial, de acuerdo a los datos de Google, número de usuarios, ahorita ya vamos a pasar casi al 12%, pero comparado con otras tecnologías, el despliegue de otras tecnologías, a pesar de que, pues, suponerse, bueno, que el IPv6 es bajo todavía, por ejemplo, de DNSSEC, apenas puede llegar al 2%, entonces, el despliegue de IPv6 si va avanzando a un cierto ritmo. En algunos países, por ejemplo, de nuestra región, sí hay un buen despliegue, porque ya estamos llegando al usuario final, pero una de las conclusiones que podemos decir es, bueno, está así desplegándose IPv6, pero todavía no llega a suficientes usuarios finales, entonces, por eso no tenemos porcentajes de tráfico suficientemente altos. Bueno, sí, las expectativas, bueno, es que precisamente los carriers, los ISPs, ya se pongan a ofrecer hasta usuarios normales, bueno, sin que se lo pidan, esta nueva versión del protocolo, o esta nueva evolución para el internet, o sea, romper esa situación de que quién pide dar algo hasta que lo piden, sino más bien empezar a ofrecer, puede ser, bueno, en algunos casos todavía con un valor agregado, si así lo quieren ver en su negocio, pero lo importante es que tengamos cubierto, bueno, todas las capas donde impacta IPv6, no solamente basta con anunciar un prefijo, solicitar el bloque, sino también, bueno, ya tener, obviamente, redes funcionando, sino servicios también es lo importante, y también un llamado para los desarrolladores de aplicaciones, como la recién noticia, apenas ya dijo Apple que a partir del 1 de junio ya las aplicaciones que suban a su tienda de aplicaciones tienen que tener soporte de IPv6 solamente. Entonces, de esa manera, ese tipo de iniciativas es lo que necesitamos, que siga habiendo entrenamiento en las capas superiores, que tengamos en las capas inferiores, bueno, listas las redes para IPv6. En realidad ya estamos en un mundo funcionando con IPv6, pero todavía no se despliega ampliamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!